Hoy os presento la ley de Ohm, que lleva el nombre de este científico alemán del siglo XIX. Esta ley se suele expresar mediante la ecuación resistencia es igual a voltaje dividido entre intensidad, pero se entiende mejor si despejamos intensidad y queda intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. Como el voltaje está arriba, a mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente. El voltaje también se conoce como tensión o diferencia de potencial y se mide en voltios. Si yo toco una pila de 4,5 voltios no notaré nada. Incluso si tocase una batería de 12 voltios, como esta, o como esta mucho más grande de coche, no notaré nada. Pero en cambio, si alguien toca, que no se lo recomiendo, un cable que va conectado a la red eléctrica de casa, de 120 o 230 voltios, recibe una fuerte descarga eléctrica, que puede ser incluso mortal. ¿A qué es debido? Puesto que el voltaje es mucho más alto, circulará mucho más intensidad de la corriente. Por cierto, la intensidad de la corriente se mide en amperios. Si volvemos a la ecuación, ¿qué tenemos debajo? Una R, de resistencia. Ohm introdujo el concepto de resistencia eléctrica, que es la oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica que ofrecen los materiales. Los materiales que ofrecen muy poca resistencia, muy poca oposición al paso de la corriente, se llaman conductores eléctricos. Y en cambio, los que tienen una resistencia muy alta, es decir, que hacen una gran oposición al paso de la corriente, se llaman aislantes. La resistencia eléctrica se mide en ohmios, en honor a este señor, al señor Ohm. Y como decía antes, que R está abajo en el denominador, resulta que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, cuanta más resistencia, menor será la intensidad. Por eso hemos oído alguna vez que no es conveniente a tocar los aparatos eléctricos con las manos mojadas, puesto que disminuimos la resistencia eléctrica de nuestro cuerpo y es más fácil recibir una descarga. También es por ello que las herramientas que se pueden utilizar en trabajos eléctricos llevan un mango aislante, de goma o algún material plástico. Si la resistencia eléctrica del cuerpo humano fuese muy baja, no podríamos tocar una batería de 12 voltios, puesto que nos podría pasar como a este hilo de cobre. Este hilo de cobre tiene una resistencia muy baja. Y por tanto, aunque la tensión no es muy elevada, a 12 voltios, al ser la resistencia que está en el denominador un valor muy bajo, 12 voltios entre muy pocos ohmios que tiene este hilo de cobre, van a ser muchos amperios. Observad cómo se ha fundido el cable debido al exceso de corriente que ha circulado por él. De hecho, fijaos que ha dejado aquí una marca de calor que ha derretido un trozo de plástico de la batería. Disculpad que el episodio haya sido tan corto, no ha habido tiempo para más, pero en los próximos episodios os prometo experimentos relacionados con la ley de Ohm. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Irán, de la Universidad de Manchester, a Eliud García, estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, a Adrián y su profesora Esther, del Colegio Aquila de Madrid, a Jean-Pierre de Puerto Rico, a Ricardo Alonso López, estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni de Nicaragua, a Zaira Flores, de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, a Elías Daniel Sinaca, del Estado de Veracruz, en México, a Óscar Cristaldo, de la Facultad Politécnica de Asunción, en Paraguay, a Ángel David Villalobos, de Guadalajara, en México, a Yosua Rivera y Luis García, de Chemaltenango, en Guatemala, a Franco Reyes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a un seguidor tan constante como José Llanes, del Colegio Loy Alfaro, de Guayaquil, en Ecuador. Nos vemos los lunes en CienciaVit. ¡Gracias!